Este contrato nos lo trajeron los ingleses. Como ustedes recordarán, hubo un convenio de gobierno a gobierno entre el gobierno peruano y el gobierno del Reino Unido para que se preste apoyo en la gestión del proyecto. Como consecuencia de eso, vinieron algunos especialistas, no solo de Inglaterra, sino de varios países, todos ellos con experiencia en organización de juegos. Y ellos nos ayudaron a gestionar principalmente el proyecto, el gran proyecto que fue Lima 2019, el cual recuerdo que fue subdividido en más de 40 subproyectos. Obviamente, cada sede que había era un proyecto. Por ejemplo, había un proyecto que era el Estadio Nacional, otro proyecto que era el Coliseo de Ivoz, por ejemplo, otro que era el Polideportivo que se construyó en Villa El Salvador. Y así. Eran cuarenta y tantos. La Villa Deportiva, sobre todo, que fue la más grande y espectacular de todas. ¿No? De eso les voy a comentar un poco mi experiencia. ¿No? Y en general, de cómo se manejan los subcontratos. ¿No? Haciendo un poco de énfasis en lo que es el contrato NEC. No sé si Omar les puede activar el chat, cosa que a través del chat, si es que alguien tiene alguna pregunta, me hace la pregunta vía el chat y apenas la vea yo, trataré de responderla. Bueno, ¿cuál va a ser el contenido de esta pequeña charla, no? Primero, ¿cuáles son las características de los proyectos de construcción y fabricación? Porque aquí me voy a ceñir un poco a lo que son los proyectos de construcción y fabricación. Luego vamos a ver el proceso de subcontratación. ¿Cuáles son los procesos más importantes dentro de la gestión de subcontratos? Todo esto es algo general y de ahí ya vamos a entrar un poco más al detalle a lo que es el contrato NEC. ¿Qué es exactamente el contrato de tipo NEC? ¿Cuáles son las herramientas de control que prevé ese contrato? ¿Cómo se solucionan las controversias? Y por último, ¿cómo se cierran los subcontratos? Esta parte también es un poco general. No está dirigida específicamente al contrato NEC, sino que es general para todos. ¿No? Bien, pasamos entonces a la primera, al primer item, ¿no? ¿Cuáles son las características de un proyecto de construcción y fabricación? ¿En qué se diferencia de otro tipo de proyectos? Por ejemplo, ¿no? Este de los proyectos IT, ¿no? De tecnología de la información. O de los proyectos de servicios en general. Un proyecto, como ven en la foto, puede ser la Villa Panamericana. Eso que ven ahí es uno de los edificios en el momento que se estaban construyendo. Y esa estructura que ven ahí pertenecía a otro proyecto más, que eran los comedores de los atletas. Ese es el armado de la carpa, porque era una carpa donde iban a comer 4.000 atletas. Entonces, imagínense esa logística que se necesitaba. Bien, como verán, en un proyecto de construcción hay una cantidad de involucrados. En el caso de los Panamericanos, teníamos que involucrarnos con el gobierno, obviamente. Contraloría, que nos estaba vigilando muy de cerca. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que era la instancia gubernamental de la cual dependía todo el proyecto de Panamericanos. Las municipalidades, la población, la Federación Panamericana, el Comité Panamericano, las federaciones deportivas, los mismos atletas, los vecinos. Había gran cantidad de involucrados. Hay una cantidad de disciplinas. ¿Qué disciplinas se necesitan para hacer un edificio? Civil, mecánica, eléctrica, datos, que ahora es muy importante. En mi caso, yo estaba a cargo de la gestión de los contratos de los servicios temporales. Los servicios temporales eran, por ejemplo, esas carpas, esa carpa que se está armando ahí, que una vez terminados los juegos iba a tener que desarmarse. Son intensivos en el uso de recursos y contratistas, obviamente. ¿Cuántos contratistas teníamos? Decenas. Subcontratación de entregables y fases. Un entregable puede ser subcontratado de acuerdo a una fase también. Todo tiene que tener un cronograma. Ese cronograma se subdivide en fases. Hay consideraciones de calidad. Para todo lo que era instalación y transmisión en los Juegos Panamericanos, había estándares internacionales que cumplir. Por ejemplo, tenía que haber una iluminación que nunca se había hecho en el Perú, que tenía que estar apta para la transmisión en 4K. Eso nunca se había hecho en el Perú, y según me comentó el experto, en Latinoamérica solamente se había hecho en México. Ni siquiera para la Copa Libertadores se había usado un nivel de iluminación 4K. Ese es un ejemplo de las consideraciones de calidad. Consideraciones de seguridad y salud ocupacional. Bueno, aunque eso tienen todo lo que son proyectos de construcción, ¿no? Ahora es infaltable. Cada construcción es única, igual como todo proyecto es único. Deben adaptarse a la geografía y al medio ambiente. Aquí también nosotros tenemos nuestra propia geografía, nuestro propio medio ambiente. Las condiciones climáticas eran muy importantes acá en el proyecto. Y por último, involucran el cumplimiento de reglamentos y leyes. Nosotros teníamos que obedecer en los Panamericanos tanto al Reglamento Nacional de Edificaciones como a los reglamentos Panamericanos, que establecían también muchas reglas para el alojamiento de los atletas. Este que ven acá, en este momento, es un EDT típico de un proyecto de fabricación. Un proyecto de fabricación mecánica. Que puede ser, ¿no? Como han visto, la instalación de los servicios de una carpa, una estructura metálica, por ejemplo. ¿Qué tenemos? Ingeniería básica y la ingeniería de detalle. De aquí, ya les puedo decir, el 1.2, que es ingeniería de detalle, como es un entregable propio, puede ser subcontratado. Todos los que están hasta el segundo nivel, en general, pueden ser subcontratados. Dependiendo de la complejidad del proyecto, puede bajarse todavía más el nivel, ¿no? Hay planificación, control del proyecto, la fabricación en sí, la gestión de la calidad, que también se subcontrató, ¿no? Montaje también se subcontrata. La entrega, eso sí, no se hizo directamente. Ahora viene la pregunta, ¿por qué necesitaríamos subcontratar? Yo siempre pongo como ejemplo, pónganse en el caso, cada uno de ustedes quiere hacerle un segundo piso a su casa o construir, pues, un piso adicional en su azotea. Ahora, ¿podrán hacerlo ustedes solos? No, necesitamos a alguien que sabe. Por eso subcontratamos. Porque generalmente una sola persona no tiene todo el know-how necesario. Entonces hay una transferencia de trabajos. Lo que yo no puedo hacer, le pago a alguien para que lo haga. Esto implica también una transferencia de riesgos. Si algo sale mal, el subcontratista que estaba encargado va a tener que solucionarlo. Esa es la transferencia de riesgos. En un proyecto grande, los costos fijos son algo muy importante. Y la subcontratación ayuda a reducir los costos fijos. Ya no le tengo que pagar a un personal de staff, sino a gente subcontratada. Me aseguro yo, mediante la subcontratación, que el trabajo se ha hecho por especialistas. No voy a necesitar invertir en maquinaria y herramientas. Obviamente, por ejemplo, no lo... Como saben que hay una construcción cerca, porque ven una torre grúa en cualquier edificación. No lo tengo que comprar. Lo tiene que encargar... Puedo encargarlo al subcontratista. Y si es un proyecto que tiene inicio y fin definido, es un trabajo de un tiempo relativamente corto, donde no necesitaré contratar a un personal fijo, estable. El proyecto Lima 2019 duró tres años. Bueno, en realidad ya estamos entrando al cuarto año, creo. Y todavía no se termina de cerrar. Se ha cambiado de nombre. Se llama ahora Legado. Legado Lima 2019. Pero como proyecto todavía no termina. Pero, ¿qué nos dice la legislación peruana? Que una persona que tiene más de tres meses ya debería tener un contrato estable. Pero para un proyecto eso es imposible. Termina el proyecto y ¿qué hacemos con esa persona? Entonces, la subcontratación es la solución. Veamos ahora cómo es el proceso de subcontratación. En el caso de Lima 2019, teníamos ya un marco legal establecido. Bastante engorroso, dice su sociedad de paso. Que nos dicen que tenemos que buscar en la base de datos del OCE, que es donde se listan todos los subcontratantes del Estado, ¿no? Cuál es el mejor postor. Y de entre ellos, convocarlos o hacer una convocatoria abierta. Es decir, la primera fase es buscar candidatos y ofertas. Por suerte, mediante el convenio gobierno a gobierno, gobierno del Reino Unido, se pudo saltar un poco el proceso porque, como le dije, era bastante engorroso. En una tabla de tiempo, yo me acuerdo que sumaba cuatro meses solamente para contratar a alguien. Y, saliéndonos de ese marco legal, se agilizaron mucho las cosas, ¿no? Se convocó a subcontratistas de acuerdo a lo que se quería subcontratar. Que podría ser, por ejemplo, ¿no? Proveer mesas para los comedores, mobiliario para la vía panamericana, iluminación, como ella había mencionado, torres para colocar las cámaras o para colocar la iluminación, ¿no? Las pantallas gigantes que se veían en cada, en cada sede, ¿no? Para todo eso se, se convocó a un concurso. Una vez recibidas las ofertas, se evalúan de acuerdo a los criterios previamente indicados, para que no hayan sorpresas. El contratista, el postulante a contratista, sabía específicamente en qué lo iban a evaluar. En precio, calidad, cumplimiento, ¿no? Y una vez elegido el contratista, ya se formaliza el acuerdo. Se selecciona finalmente al proveedor, se publica los resultados y hay una aprobación por el cliente. Y por último, la propia firma, ¿no? Que es el acuerdo formal. A ver, disculpen que estaba viendo si había alguna pregunta hasta ahora en el chat. Para aceptar a un proveedor, en cualquier proyecto de construcción, ¿no? Tenemos una serie de requisitos, dependiendo, obviamente, como les decía, de qué vamos a subcontratar. Si vamos a subcontratar un servicio o vamos a contratar un bien material. Capacidad, experiencia, costo, garantía, dependiendo también del tipo de proveedor. Todo eso va a ser calificado. ¿Y cuáles son los tipos de contrato que podemos cerrar con un subcontratista? Esto también dependiendo del objeto del proyecto o el objeto del subcontrato, ¿no? Puede haber contratos a suma alzada, que es lo usual en los contratos del Estado. Yo te pago cien mil soles, por decir, y tú me haces esto. Si a ti te cuesta menos o más, no me importa, pero yo te pagaré esto. No puede haber ni subida ni bajada de precio. Esto es contrato a suma alzada. Hay suma alzada más honorarios con incentivos. En el caso de los panamericanos, teníamos una fecha fija. Yo no me acuerdo que es el 26 de julio del 2019. No se podía mover esa fecha de ninguna manera. Entonces, en algunos casos se optó suma alzada más un incentivo, más honorarios y un incentivo. Si lo terminas a tiempo, ganas algo más, ¿no? En todos los contratos no había penalidades por retraso, porque simplemente no podía haber retrasos. Suma alzada con ajuste, de acuerdo al proyecto, al progreso, ¿no? Contrato de costo reembolsable, costo más honorarios, costo más honorarios con incentivo. Es decir, lo que cueste, yo te lo pago, más tus honorarios y más un incentivo si es aplicable. Y por último, contrato por tiempo y materiales. Todos estos tipos de contratos ya son conocidos en el Perú. Son usados normalmente dependiendo, como les decía, de cada... Entonces, ustedes me van a decir, ¿dónde entra el contrato NEC? Esperense un ratito. Vamos a verlo un poquito más adelante. Dentro del proceso de subcontratación se tienen que definir claramente las responsabilidades. ¿Quién es el responsable por el trabajo? ¿Qué pasa si el trabajo, por alguna razón, se retrasa? ¿Quién es el responsable si es que hay retrabajos? Todo eso tiene que estar plasmado en el contrato. Si no, empiezan las discusiones, las disputas, disputas legales, quiero decir, ¿no? Los juicios que generalmente hacen que un proyecto demore en cerrarse o que incluso el contratista abandone el proyecto. También se tiene que establecer cuáles son los canales de comunicación dentro del contrato y quiénes son los representantes autorizados. Y por último, no está en todos los contratos, pero conviene mucho que esté, es la gestión de los cambios en el proyecto. ¿Quién aprueba los cambios? ¿Quién autoriza los cambios? ¿Y quién asume los costos de los cambios? En un contrato, lo usual dentro del mercado peruano, del ambiente de la industria peruana, es que haya muchos cambios que no se define o se discute quién asume los costos de los cambios. ¿Quién asume el retraso que pudiera haber? ¿Quién asume las pérdidas que pudieran derivarse de los cambios? Por eso es conveniente de establecer un modo de gestionar los cambios dentro del proyecto. Como les decía, se trata de evitar disputas legales al final del contrato. Y aquí viene algo interesante. Cuando uno contrata a un subcontratista, tenemos que asegurarnos de que el subcontratista sepa gestionar su propio proyecto. Para él va a ser un proyecto. Que sepa controlar su tiempo, que sepa controlar su presupuesto, que sepa controlar sus riesgos y sepa controlar su calidad. ¿Por qué? Porque si no, por ahí van a haber problemas en el desarrollo del proyecto. ¿Qué es lo que pasa en el mercado peruano? Nosotros contratamos al más barato. Pero el más barato, generalmente, justamente su pie donde cogea es la gestión del proyecto. Hace un cronograma que es un proyecto que nos lo muestra la primera semana y de ahí no se actualiza hasta el final del proyecto. Si es que se actualiza alguna vez. Entonces, el proyecto se hace riesgoso. Si el cliente tiene una gran madurez en su capacidad técnica y de gestión y el proveedor o subcontratista no la tiene, entonces, ¿qué va a pasar? El cliente va a tener que estar vigilando muy cercanamente al contratista para ver que cumpla con costo, presupuesto, horario, los hitos. Entonces, va a haber un desacuerdo entre cliente y subcontratista. Si el cliente y el subcontratista ambos saben cómo gestionar su proyecto, entonces, van a dialogar a la par, van a tener un entendimiento entre ellos y la probabilidad de éxito se acentúa. Nunca va a haber una probabilidad de éxito del 100%, pero que lleguemos a un número alto, no vamos a tener tantos problemas. Si el cliente, por el contrario, como sucede también con frecuencia en el estado, tiene una baja capacidad técnica y de gestión, esto yo lo he visto en muchas municipalidades, por ejemplo, y el cliente, digo, el proveedor, tiene una capacidad de gestión alta. Igualmente, hay fallas de entendimiento y el cliente es más bien el que compromete el proceso, el que pide cosas que no se pueden cumplir o no están dentro del contrato o quiere hacer cambios sin pasar por el proceso de cambios, sin que alguien lo pruebe o sin que se cuantifique el cambio. Esto también introduce un factor de riesgo dentro del proyecto. El proveedor, tenemos que asegurarnos o por lo menos tener una confianza razonable en que sepa también gestionar el proyecto. Pasamos ahora a ver qué es lo que tenemos que revisar como clientes en un subcontrato. Ojo, ojo, que un subcontratista también puede tener a su vez subcontratistas, siempre y cuando el contrato con el cliente lo permita. Puede, puede darse el caso que el subcontratista puede subcontratar algún entregable previo consentimiento del cliente. Esto pasó en los juegos panamericanos, estaba previsto en el contrato. El cliente tenía que aprobar a los subcontratistas, pero para ello tenemos que, como decía antes, asegurarnos de que el subcontratista a su vez sepa gestionar el proyecto. Aquí viene lo que en las primeras versiones del PMBOK se le llamaba la triple restricción, que eran los factores más importantes a los que teníamos que poner más atención durante la gestión del proyecto, que es el alcance, el tiempo y el costo. Esto, como les decía, se llamaba la triple restricción, me parece que hasta la cuarta edición del PMBOK. Luego se agregó la calidad. Ya no era triple restricción, era cuádruple restricción. Y ya en la sexta, me parece, edición del PMBOK, ya se incluyó de lleno los riesgos. Los riesgos son una parte importantísima en un proyecto. Tenemos que ver qué puede salir mal en el proyecto y tomar medidas preventivas para evitar que el riesgo se concrete y afecte a los demás ítems, alcance, tiempo, costo y calidad. Entonces... Iván, Iván, ¿qué tal? Hay algunas preguntas en el chat que te han hecho. A ver, a ver, a ver, disculpa, lo que pasa es que cuando pongo acá, no se ve el chat. A ver, vamos a dedicarle un minuto al chat. Hoy, ¿qué pasó? ¿Dónde está el chat? En la parte inferior, ¿no? No tiene que salir de la presentación. Ya la vi. A ver. A ver, me decía. Aquí veo, buenas noches, ingeniero, por favor. En la denominación, 4K significa 4.000 grados Kelvin. No. 4K es tu televisor que te has comprado hace un año. No sé si ahora, si cuando ven las propagandas, televisor 4K, tremendo, 70 pulgadas. Los grados Kelvin era... Esa es otra cosa muy diferente. ¿Podrías volver a la presentación, Iván, mientras vas leyendo los chats? Sí. Déjame ver un ratito. Lo había puesto como ejemplo, lo de los 4K. Sí, porque no está en la presentación, discúlpeme. ¿No? Bien. Me preguntan, además, ¿de qué depende el otorgar los incentivos? Depende del cliente. Si el cliente considera que va a impulsar al subcontratista a que trabaje más rápidamente o más eficientemente, puede otorgar incentivos. En Lima 2019, justamente, ese era uno de los problemas que teníamos. Porque la legislación no permitía otorgar incentivos a los contratistas. Por eso tuvimos que, mediante un decreto supremo, salirnos de la Ley General de Contrataciones del Estado y crear nuestra propia burbuja legal, le llamábamos así. Iván, Iván, no se ve la presentación. ¿Puedes colocarla, por favor? A ver, disculpa. Disculpa. A ver, disculpa. Ya está. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, si lo maximizas, por favor. Sí, lo estoy maximizando. Aquí está. Ya. Lo que pasa es que, por alguna razón, no estoy pudiendo ver el chat y la pantalla al mismo tiempo. Creo que se me ha perdido el... Bueno, hay otra pregunta. Verifica tu WhatsApp, por favor, porque ahí te vamos a replicar las preguntas. Sí. Ah, está. Me parece una buena idea. Claro que sí. Ok. Voy lanzando unas preguntas aquí que lanza Daniel Zavala. Dice, ¿De qué depende otorgar los incentivos? Sí, estaba respondiendo eso, justamente, ¿no? Depende de la necesidad del proyecto y depende del cliente, principalmente. Hay proyectos que, digamos, no son tan urgentes como lo fue los panamericanos, que, como les mencioné, tenía una fecha fija. Entonces, no tenía caso... En ciertos casos, no hay razón para otorgar incentivos. En otros casos, sí. Como les decía, depende del proyecto. Y, justamente, los incentivos son una parte central de lo que es el contrato NEC. ¿Ya? No hay... Era la mejor forma, se... Se vio de otorgar los incentivos a los contratistas. Otra persona me pregunta para el caso de reconstrucción con cambios. Hay una... Sí, es la autoridad de la reconstrucción con cambios. Sí, es el contratista principal. Y, pero eso se ha subdividido, según tengo entendido, en una parte que es la que gestiona todo lo que son colegios, otra parte lo que es infraestructura, otra parte lo que son los hospitales. Pero la idea es la misma, ¿no? La autoridad hace contrataciones, usa el contrato NEC y coloca ahí también sus incentivos. Y todo eso, como les decía, tenía que estar dentro del contrato. No tengo mucha información de cómo se gestionaban los cambios ahora con la autoridad de la reconstrucción con cambios, pero, por lo menos, entré en Lima 2019 y había un comité de cambios. Me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre NEC 3 y 4? Bueno, todavía no he llegado a esa parte. La voy a responder al rato. ¿Ok? Diego Espinoza me dice, no era un requisito de iluminación, más bien de los equipos de video. Sí, se refieren al 4K, ¿verdad? Sí, es un requisito de iluminación. Yo les decía que tenía que estar preparada la iluminación para equipos 4K. Pero, al decir eso, también indico que tiene que haber una temperatura de la luz. creo que eso es lo que me estaban preguntando. En este momento no recuerdo, creo que eran 6.000 6.000 grados Kelvin era el requisito de iluminación contra 4.000, me parece que era para partido de fútbol internacional. No lo tengo en la memoria eso, pero era algo así. Y era un requisito bastante exigente que justamente para poder cumplirlo tuvimos que subcontratar más iluminación. Una subcontratación adicional para una iluminación adicional. Para ciertas sedes, que eran las sedes donde se iban a hacer transmisiones en directo, que no eran todas. bien, continuando, algo muy importante, y esto vale para todo lo que es contratación, es que se tiene que realizar una reunión de arranque. Tiene que hacerse. ¿Para qué? Porque es la primera vez que nos vamos a ver cara a cara el cliente y el contratista. Si ustedes son contratistas y el cliente no les pide una reunión de arranque, pídanla ustedes. Porque ahí tenemos que ver cómo vamos a empezar, quiénes van a ser los responsables de las comunicaciones, es decir, quién va a, a quién me tengo que comunicar vía oficial. No sea que cualquier hijo de vecino venga y diga, haz esto, haz este cambio, y yo no sepa si hacerle caso o no. Hay que aclarar las especificaciones y alcances del proyecto. Una vez que el contratista ya está en el campo, puede tener observaciones, y eso hay que aclararlo dentro de la reunión de arranque. También se le llama en inglés el kick-off meeting. Y se establece cómo se hará la gestión de calidad. Y esta reunión tiene que ser legal, tiene que haber un acta, tiene que estar firmado, por lo menos aprobado, por todos los responsables. Aquí en Lima 2019 pasó una cosa muy curiosa. Los ingleses confían mucho en las personas y pedían que estén presentes, pero no pedían que se firme el acto. Los peruanos, en cambio, tuvimos que explicarle a los ingleses que si un peruano no firma un acta, después no se hace responsable. Fue uno de los choques culturales que tuvimos con la gente que vino del extranjero, que como les digo, no solamente eran ingleses. Pero, como les digo, para cualquier tipo de proyecto, en el Perú, por lo menos, es preferible que el acta sea firmado. Ahora sí, entramos un poquito a lo que es el contrato NEC. ¿Por qué usar el contrato NEC? Porque en todos los proyectos actualmente hay problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, los objetivos del contratante, el cliente y el contratista no siempre son los mismos. Dicho de una manera sencilla, al contratante o al cliente le interesa que el trabajo se termine lo antes posible. el contratista lo que le conviene en este momento es alargar. ¿Por qué? Porque mientras más dure, más va a cobrar. Así de así de sincero. Al contratista le va a convenir que hayan muchos cambios porque cada cambio es un adicional y lamentablemente una mala práctica en el Perú es que durante el proceso de licitación el contratista se ofrece muy barato sus servicios porque está confiado que con los adicionales va a recuperar su dinero y va a ganar todavía. Entonces en el Estado sobre todo se escoge al contratista el menor precio y no al que aporte mejor valor. Esto hace que los contratistas criollamente se dice que se tiran al piso ofrecen precios que supuestamente van a salir a pérdida pero como les dije ellos están confiados en que van a salir adicionales que van a recuperar su dinero. En la realidad los riesgos existen y afectan al tiempo al costo y al alcance. Normalmente en un contrato no se consideran los riesgos a lo más se considera un buffer ¿no? de un porcentaje del presupuesto para imprevistos pero no se considera un riesgo como tal. Algo que nos dijeron los ingleses que les sorprendió mucho es que en el Perú los abogados son los que controlan el contrato y no los ingenieros. En Inglaterra me dicen antes era así hasta que salió el contrato NEC ahora el control del contrato lo tienen los ingenieros. Los abogados tienen la tendencia a judicializar todo para cualquier cosa establecen una demanda legal o una queja. Y por último el problema que tenemos actualmente aquí es la estructura legal orientada al castigo del incumplimiento el contrato modelo que nos alcanzaron porque yo estuve desde antes de que se haga el contrato gobierno a gobierno y llegara la gente del Reino Unido les cuento que el contrato modelo la mitad más o menos estaba dedicada a los incumplimientos suspensión del contrato y qué se debía hacer en esos casos. pero no decía nada de incentivos para que el contratista haga bien su trabajo con mayor eficiencia o con economía del presupuesto. Como resultado de todo esto al contratista le conviene alargar la obra ya les comenté y cobrar sus adicionales. Los cronogramas no se cumplen los presupuestos se exceden un estudio hace un par de años donde donde se una de las conclusiones era que en promedio un proyecto excede su presupuesto en 30% en el sector público. Saquen su cuenta cuánto cuánto sale cada año eso. y por último hay demandas judiciales y arbitrajes que evitan el cierre del proyecto a veces por años. Todo eso que existe actualmente en el Perú existió en algún momento también en Inglaterra y por eso se decidió crear el contrato NEC con ciertos principios que eran estos de acá ¿no? Hacer un contrato que minimice la intervención del área legal es decir evitar las adendas evitar los arbitrajes y evitar el lenguaje legal cosa que en lo que yo estaba investigando también en principio fue resistido en Inglaterra digamos que los abogados no tenían muchas ganas tampoco de ceder el control pero después ya se se pudo lograr ¿no? Hay una hay un término en inglés que es el value for money que significa maximizar el valor entregado por el dinero ¿qué sucedía o qué sucede hasta ahora ¿no? afuera del NEC la ingeniería básica se tiene que seguir a rajatabla si yo encuentro una manera de hacerlo más fácil como subcontratista ahorrando presupuesto el contrato no me va a permitir utilizar esa forma más eficiente porque el contrato se cumple así esté mal hecho así esté mal mal definida la ingeniería o mal definida la los entregables tengo que hacerlo porque si no me van a denunciar por incumplimiento de contrato en cambio el contrato NEC dice si encuentras una manera mejor de hacerlo hazla y el ahorro resultante queda para ti ese es un ese es justamente el incentivo que tiene el subcontratista para encontrar maneras más eficientes de trabajar el contrato NEC justamente trata de maximizar la eficacia y la eficiencia es decir evitar interrupciones del trabajo y incentivar rapidez en las decisiones ¿qué pasa normalmente en un contrato normal en un subcontratista normal cuando hay una discusión sobre algún cambio el contratista no mueve un dedo hasta que se defina interrumpiendo el trabajo el contrato NEC trata de evitar este caso todo esto incentiva también la competitividad del contratista el contratista ahora tiene un una razón por la cual mejorar sus procesos y para el próximo contrato habrá adquirido un nuevo know-how más eficiente más eficaz y algo que también aquí fue un shock es open book una política de libro abierto el contratante y el contratista comparten toda la información con el fin de llegar a un costo objetivo ¿qué pasa aquí? debía haberlo puesto esto dentro de los problemas actuales ¿no? el contrat el tanto el contratante como el contratista ocultan sus costos no 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 le digo cuánto cuesta en realidad esto no se vaya a enterar el otro en cambio el contrato NEC incentiva que todos los costos sean conocidos tanto por el contratista por el contratante porque justamente de ahí es que salen los ahorros y esto como les digo aquí fue un shock porque ya iba contra su contra el ADN de los contratistas divulgar sus costos entonces de esos principios ¿cómo llegamos a la realidad del contrato NEC el contrato NEC busca unas características que es una redacción clara y sencilla que yo la pueda entender y no solamente el abogado como como curiosidad casi les voy a comentar que el contrato NEC puede convertirse en un diagrama de flujo del proceso porque ha sido pensado por los ingenieros como para que lo entiendan los ingenieros también prevé entregas parciales o con checklist de defectos esto también pasa mucho en el estado no se entrega porque no se ha completado el checklist de defectos faltó una cosita pequeñita limpieza pintura un retoque no se puede entregar la obra el NEC 3 permite esto obliga a gestionar los riesgos esto lo voy a explicar un poquito más adelante pero como adelanto los riesgos tienen que detectarse y tienen que avisarse al cliente para que se pueda prever un tiempo adicional o un costo adicional el contratista les mencioné antes asume los ahorros o los sobrecostos que no han sido gestionados como riesgos es decir si mi gestión de riesgos estuvo mal hecha y no detecté un riesgo el contratista asume el costo así de simple y si detectó un ahorro el contratista también lo asume introduce los eventos compensables que es vamos a hablarlo más en detalle un poquito más adelante pero como definición son los eventos que un contratista experimentado no podría prever y que afectan al costo tiempo o alcance en Lima 2019 ocurrió una cosa muy curiosa que se convirtió en eventos compensables nosotros nos pasamos año y medio diciéndole a los ingleses que en Lima nunca llueve y justo el año 2019 lluvio hubo lluvia no sé si se acuerdan las lluvias incluso ocasionaron un derrumbe un derrumbe en la costa verde donde tres días después iba a pasar uno de los eventos creo que era una de las marchas de carrera eso era eso se convirtió en evento compensable que se tuvo que solucionar en un día en tres días dependiendo de dónde era la lluvia simplifica la entrega de obra y las controversias ya no pasan a una denuncia legal no se resuelven en una mesa de disputas antes de llegar a un arbitraje eso está en el contrato le mencionaba que hay en el proyecto Lima 2019 y también actualmente en la reconstrucción con cambios en el norte se está usando la tercera versión del contrato NEC en este momento existe una versión 4 que es el NEC 4 ¿por qué no se usó el NEC 4 que ya existía en Lima 2019 fue una decisión de nuestros asesores del Reino Unido dijeron que estaba demasiado nuevo había salido unos pocos meses antes y que ellos mismos no tenían experiencia en en ese en el manejo aunque los cambios no son muchos pero uno muy importante es que obliga a tener un 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 sistema de gestión de calidad eso ese detallito nos hizo bastante falta dentro de los contratos de los panamericanos se tuvo que arreglar sobre el sobre el caballo como quien dice veo una pregunta los riesgos tienen que gestionarse definitivamente tienen que gestionarse tiene que haber una gestión de riesgos voy a pasar esto muy rápidamente porque creo que ya nos estamos quedando sin tiempo hay varios tipos de contratos hay contrato para IT el que nosotros hemos usado es contrato para ingeniería y construcción SC hay contratos para bueno para varios tipos de proyectos y dentro de los contratos de ingeniería y construcción se utilizó nosotros el para nosotros el contrato tipo F contrato de gestión los otros contratos son de suma alzada que ya mencioné suma alzada con lista de materiales contrato de precio meta contrato de costo reembolsable dependiendo del tipo del contrato el mayor riesgo está dentro del contratante o dentro del contratista en el tipo F el mayor riesgo corre a cargo del contratante es decir Lima 2019 me comentan que aparte de la opción F se está utilizando en la reconstrucción del norte la opción A que es de suma alzada el contrato SC de construcción e ingeniería define primero los términos generales del contrato los datos del contrato que es digamos la parte más interesante para el subcontratista donde están las obligaciones del contratista los plazos pruebas y defectos condiciones de pago cómo se van a manejar los eventos compensables ahorita vamos a ver eso propiedad y certificación que en inglés es title los riesgos y seguros y la parte que siempre tiene que ver en todo contrato que es la extinción y resolución y solución de controversias y hay un segundo volumen que le llamaban la parte dos que es la información específica que ya es la información del sitio donde voy a generar el proyecto y la información específica de la obra que es decir toda la ingeniería base que va a necesitar el contratista esto ya es obviamente no la parte propia específica al proyecto y los datos del contrato es la parte digamos general que viene desde Inglaterra veo acá la idea del NEC es no detener la generación del flujo de trabajo eso es cierto incentivando la mejora continua también es cierto transparencia es muy importante colaboración y permanente entrega de valor al proyecto todo un cambio cultural es muy cierto aquí como les digo cuando empezó el proyecto Lima 2019 se hizo varios seminarios del proyecto NEC y la gente era como que les movía el piso se quedaban sin piso no sabían todo lo que habían aprendido durante toda su vida se los estaban cambiando y eso fue como les digo un shock tanto para nosotros al comienzo como para los subcontratistas conforme se fueron integrando los roles claves cuáles son el contratante obviamente que es el dueño del proyecto el gerente del proyecto que administra el contrato todo el poder que antes tenían los abogados ahora lo tiene el gerente del proyecto este también era otro cambio cultural el contratista que ejecuta la obra y que a su vez puede subcontratar pero sin perder la responsabilidad del contrato y la supervisión que como les decía se refuerza en el NEC 4 y que nos hizo falta dentro del NEC 3 todo eso se basa a la manera inglesa del 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 más una lista de precios que simplificándolo es el cronograma más el presupuesto el cual el responsable es el contratista incluye los recursos necesarios y que puede cambiarse de acuerdo al control de la gestión del control de cambios por el gerente del proyecto y eso se van actualizando sobre sobre todo en los contratos con el estado para poder cambiar el cronograma y para poder cambiar el presupuesto tenías que pedir una adenda al contrato ahora no en el contrato NEC esto es dinámico se actualizan a partir de una línea base pero ya no es necesario cambiar el contrato ni hacer una adenda para poder aprobar los me preguntan acá cuál sería la diferencia entre los contratos NEC y FID los dos buscan justamente evitar esos problemas que mencionamos hace rato simplificar para los ingenieros la redacción del contrato pero son digamos dos versiones del mismo propósito lo que pasa es que NEC es una marca registrada y FIDIC también digamos que son dos formas distintas cada uno tiene su licenciamiento y por lo tanto tienen que ser diferentes en algo pero la base es la misma se pudo hacer contratos FIDIC en el Perú en Lima 2011 sí pudo hacerse pero el NEC fue la elección que se que se tuvo por los asesores del convenio gobierno a gobierno me preguntan al subcontratista su contrato también es NEC en muchos casos sí y en otros casos no fue necesario dependiendo del de la necesidad y del tipo del proyecto el arma principal la herramienta de control principal del contrato NEC es la alerta temprana les mencioné la alerta temprana es el resultado de la gestión de riesgos la gestión de riesgos me va a decir este riesgo puede afectar en el presupuesto o en el tiempo pero si yo tomo las acciones preventivas en un tiempo dado que en el tiempo que eran cuatro semanas en Lima 2019 entonces tomamos las acciones preventivas y aunque ocurra el cliente los va a asumir si el cliente el subcontratista no ha no se ha dado cuenta de un riesgo y pum estalla por ejemplo puede ser una huelga puede ser que el municipio no me dé una licencia y eso lo agarró de sorpresa el contratista entonces el contratista asume los postos de su deficiente gestión de riesgos así era la cosa si dentro de las cuatro semanas que se llama el tiempo de el tiempo de alerta temprana yo ya lo he discutido con el cliente y hemos tomado las acciones entonces ahí sí compartimos los costos en los costos o los retrasos que pudiera haber y esto implica la realización de reuniones de riesgos de forma periódica tiene que haber alguien me preguntó por ahí gestión de riesgos tiene que haber una matriz de riesgos y tiene que haber reuniones donde tratemos cómo se van desarrollando esos riesgos se usó en los panamericanos lo que se llamó el incentivized budget que es el presupuesto con incentivos presupuesto con incentivos definidos por los KPIs los Key Performance Index si el como mencioné hace rato si el contratista encuentra una manera mejor de hacer las cosas entonces el presupuesto va va a disminuir y esa y ese ahorro se va al contratista y de la misma manera hay un incentivized program que es el cronograma valorizado que incluye los incentivos de obra de acuerdo a los KPIs que se tienen que haberse definido por anterioridad esto también los KPIs se van a definir en el kickoff meeting para que todos estemos de acuerdo de cómo voy a poder apoyar en la consecución del proyecto no sé si les mencioné que dentro del dentro del contrato también estaba establecido que el trabajo no se debería de tener por nada si hay alguna discusión la resolvemos en el camino pero no se podía parar el trabajo porque si no no íbamos a llevar no íbamos a llegar al plazo entonces cada riesgo que detectaba el subcontratista o el cliente también podía detectar se convertía en un evento compensable es decir mi riesgo yo lo convierto en la terminología del NEC en un evento compensable que ya está definido cuánto me va a afectar en tiempo en alcance y en presupuesto es decir si ocurre ese riesgo a pesar de las acciones que yo haya tomado para evitarlo ya tiene un presupuesto anteriormente definido para poder atacar las consecuencias ejemplos cambios ordenados por el cliente falta de acceso al sitio de trabajo en la fecha del cronograma falta de materiales solicitud de pruebas y ensayos adicionales interferencia de terceros o condiciones físicas o meteorológicas imprevistas ¿cómo se gestionan los eventos compensables? primero lo notifica el contratista o el gerente del proyecto luego se cotiza el efecto cuánto me va a costar tanto en presupuesto como en tiempo se evalúa y se implementa es decir se implementan los las medidas preventivas para que el riesgo no ocurra o se gestiona un presupuesto en caso de que ocurra y todo tiene que estar dentro del tiempo establecido si no como decía el contratista paga por su falta de prevención de riesgos y por último ¿qué pasa si hay una controversia? no se judicializa no se hace una demanda no se demanda a nadie por incumplimiento de contrato hay una mesa de disputas en inglés dispute adjudication board DAB se llamaba con la participación de representantes de las partes y presidida por un experto externo que no sea ni por el cliente ni por el contratista en nuestro caso tuvimos un un problema porque como era la primera vez que se aplicaba el NEC en latinoamérica no había un representante para presidir la mesa de disputas eso se solucionó dando capacitación al centro de arbitraje de la católica afortunadamente dentro de los colaboradores de los panamericanos no fue necesario llegar al arbitraje en ningún caso y no se llegó a la mesa de disputas todo se solucionó dentro del marco del proyecto y eso ya de por sí es un logro importante por último esta es una foto de cómo se entregó una de las sedes me parece que hay chorrillos no se aceptan los entregables hay un acta de entrega se entrega el dossier de obra no se actualizan los activos de la organización esto ya es parte del del PMBOK no se califica al contratista y se actualiza la base de datos de contratista del estado en este caso y en el caso sea aplicable hay garantías y servicio post-venta esta es una cosa muy muy ligera que he podido tratar de comprimir en en una hora lamentablemente no hemos me he pasado y todavía he tenido que pasar muy someramente algunas cosas pero espero que que les haya gustado esta pequeña explicación esta pequeña narración de lo que ha sido un poco cómo llevamos la gestión de contratista dentro de los Juegos Panamericanos Juegos Panamericanos